La situación epidemiológica hoy en la provincia de Misiones nos indica que desde el mes de septiembre que comenzamos con la notificación de casos hasta la semana epidemiológica que cerró en nuestra provincia hubo 2.858 casos sospechosos en todo ese tiempo, quiero que quede bien claro. Bueno, y yo acá quiero también explicar algo muchas veces desde la comunicación vamos a encontrar una discordancia entre los sospechosos y los resultados que llegan desde los organismos oficiales que confirman o descartan la enfermedad entonces comienza la difusión de si hay 10, si hay 20, si hay 50 y si hay 60 claramente nosotros tuvimos un brote epidémico en Andresito en el mes de enero el cual fue controlado y hoy se encuentra en curva de descenso hoy en este tiempo el brote epidemiológico de dengue lo tenemos focalizado en la ciudad de Oberá y zonas aledañas esto quiere decir y acá viene lo más importante que no vamos a encontrar una correlación entre la cantidad de casos positivos que dan con los sintomáticos que tenemos en la ciudad nosotros hoy tenemos 759 casos sospechosos de esos casos de dengue en Oberá y soy claro en esto, ¿saben por qué? porque la clínica es soberana porque en un contexto de brote epidémico todo paciente que esté en una zona de brote con sintomatología compatible con dengue fiebre, cepalea, mal estado general, decaimiento se considera positivo hasta que se demuestre lo contrario entonces en este momento la gente que está consultando con esa patología con esa sintomatología se lo debe considerar positivo aún sin el resultado del laboratorio porque eso nos permite a nosotros tomar las medidas que corresponden y que nosotros podamos hacer las acciones de prevención y de bloqueo si nosotros esperamos los resultados de los análisis vamos a ir siempre detrás de esto y va a ser muy difícil controlar la patología yo prefiero tener un sistema alerta que se exceda un poco en el diagnóstico más allá de que por ahí hasta parezca políticamente complejo pero prefiero que el sistema detecte y sensibilice y que nosotros podamos ponerlo en un diagnóstico diferencial y después lo podamos descartar lo podamos confirmar nos vemos en el próximo